Buenas, buenos días, por el número 1, les presento su actividad 5.3, el diseño de instrumentos específicos para evaluar adultos escolares. Muy bien. Listo. Entonces, en la primera parte vamos a mostrarles la selección de tareas para las que diseñamos únicas. Trabajamos en la tarea de encontrar las llaves y la tarea de pizzeros. Para este caso, en la presentación vamos a presentarles encontrar las llaves y encontrarán en el archivo Word toda la rúgica correspondiente al trabajo de Conex. Entonces, ¿de qué se trata la tarea de las llaves para recordar un poco esta situación? Tenemos tres puertas indicadas a una expresión aritmética que debe resumirse para ubicar cuál de los resultados corresponde a la llavecita que va a aplicar cada puerta del estudiante en la tabla, debe indicar cuáles pasos van a ser bien para solucionar los paréntesis en el color absoluto indicado y dar una justificación para cada uno de los pasos. ¿Por qué le dimos la tarea de encontrar las llaves? En esta tarea le dimos porque nos permite verificar si existe una comprensión entre las relaciones y propiedades en la adición y sustracción de los números enteros, para saber si está utilizando correctamente signos de agrupación, paréntesis, ochenta, llaves, si aplica adecuadamente la propiedad asociativa de acuerdo a estos paréntesis que se están utilizando estos signos de agrupación y si está aplicando acertadamente el concepto del valor absoluto. Recordando también en qué objetivo se encontraba esta tarea, si volvieron al objetivo número 2. El objetivo número 2 también tiene una nueva formulación, vista desde la actividad anterior en la que tratamos de acercar cómo está el estudiante, explicando cada paso, empleando la solución de una tarea matemática teniendo en cuenta las relaciones propiedades y propiedades de la adición y sustracción para los números enteros. Entonces, para la solución de esta tarea tenemos aquí nuestra familia de aprendizaje en el que el estudiante debe identificar los datos relevantes para la solución de los problemas, identificar el signo correspondiente a ese dato, traducirlo a un lenguaje matemático apropiado, en este caso corresponde de puntos con la recta numérica, realizar el presente de visión y sustracción, interpretar ese resultado para traducirlo a un lenguaje adecuado, haciendo uso de las propiedades, en este caso la propiedad apropiativa, indicar los signos de, realizando de acuerdo a los signos de ocupación correspondiente a las operaciones y de nuevo interpretar para dar una solución al problema planteado. En cuanto a los desempeños, entonces les explico, esta primera fila para los desempeños está tomado del manual de convivencia del colegio en el que se va a llevar a cabo esa unidad didáctica que es la Fundación Ideal de Gimnasio Santa Ana. En el colegio se establece que los estudiantes de desempeño superior solo tienen que superar de manera extraordinaria los capacidades, desarrollar las capacidades de manera extraordinaria, el colegio lo toman como superar de manera extraordinaria las metas previstas. Aquellos que tienen desempeño alto porque superan ampliamente estas expectativas, básico que las superan y en bajo porque no superan, o superan muy parcialmente. Entonces, en este caso, cuando superan manera extraordinaria, volvemos a que hablábamos del camino de aprendizaje porque identifica las cantidades, el signo, traduce la situación, traduce también en una gráfica, corresponde puntos con números enteros y hace la propuesta de la recta numérica, realiza las adiciones y sus reacciones, interpreta datos, aplicar los datos asociativos, aplicar resultados. Aquí va disminuyendo las capacidades que logra obtener el estudiante hasta llegar al punto en que identificar algunos datos relevantes en el problema. Pueden hacer algunos otros problemas en la recta, pero no consiguen ninguna de sus capacidades. Bueno, ya para la parte 2, en la que nosotros estamos desarrollando un examen que permita evaluar si efectivamente se cumplieron, se lograran los objetivos que teníamos. Para la unidad didáctica vamos a mostrarles el objetivo 1. Nosotros trabajamos 3 tareas, una tarea para cada uno de los objetivos. Como habíamos desarrollado 3 objetivos durante toda esta tarea, va a haber una pregunta en el examen para cada uno de ellos. En este caso le vamos a mostrar, para el objetivo 1, que también está reformulado, esta reformulación viene de acuerdo a lo que la tutorial del borrador no se especifica que es conveniente para este nuevo, para este objetivo. Entonces, utilizar el vocabulario empleado en un enunciado que involucra adición y sustracción de números enteros para plantear una operación o una gráfica a interpretar los resultados obtenidos a partir de ellas. Entonces, el punto que le vamos a mostrar acá se ilumina en donde en mi cuaderno una situación en la que una ruta escolar va haciendo un recorrido, una de las niñas se da cuenta de que dejó su cuaderno, pide que le, por favor, le regresen a la casa para recogerlo y tiene que asumir una multa por haberla dejado. Entonces, es la situación que se presenta. Tenemos aquí el gráfico que se le va a presentar a la estudiante para verificar el punto de la recta numérica también. Entonces, ¿cuáles son las preguntas para este ejercicio? A. Utilizando números enteros, escribir la posición en cada uno de los lugares en los que para la ruta número 4, en el orden de su recorrido. B. ¿Cómo podría representar la matemática, la matemática de la distancia de la carrera con la ruta utilizando la distancia entre números enteros? Y C. ¿Por qué número entero podría representar la deuda de María y por qué la deuda? En este caso estamos hablando de la ruta que tiene que pagar por haber dejado su cuaderno, tener que volver al conductor de la ruta escolar. Listo. Tenemos una relación entonces entre el camino de aprendizaje y cómo asociamos estas capacidades con los desempeños, alcanzar por los desempeños de profesión y supervisión en el colegio. Bueno, entonces, tenemos aquí nuestro problema de aprendizaje y están todas las capacidades que se deben obtener para llegar a los desempeños superiores. Cuando las tiene todas, están en desempeños superiores. ¿Qué pasa? Cuando el estudiante obtiene todas esas capacidades pero no logra interpretar adecuadamente la situación, la expresión matemática que obtiene para dar una solución en contexto, entonces decimos que está en alto, no logra interpretar. Y cuando, nada más, en el desempeño básico, no aplica adecuadamente el valor absoluto, tampoco interpreta y no ejecuta adecuadamente operaciones. Desempeño abado. De nuevo vamos a que no logra esto, aunque ubicar con los puntos en la recta numérica, identificar con los datos que son relevantes, pero no interpreta con ninguna de las otras capacidades del desempeño abado. Listo. Para la calificación del examen, entonces, como tenemos tres literales, tenemos dos caminos de aprendizaje y los valores para calificar este examen. Entonces, si desarrolla el total de las capacidades, 10 puntos. Para el literal, 3. Si los desarrolla todos, damos 10 puntos. Si además utiliza las capacidades C10 y C4, entonces 15 puntos. Hablábamos de las capacidades para interpretar en contexto la situación. Puedo obtener 5 puntos extra si se justifica por escrito. Es decir, se identifica toda la situación y puede dar una explicación escrita de lo que matemáticamente viene en control, para un total de 20 puntos. En el literal, si se escribe correctamente el número entero, justifica la respuesta, 5 puntos adicionales. Si solo escribe el número entero y no puede dar una justificación, entonces le damos, le damos, le damos por este valor. Tenemos aquí entonces la puntuación del examen, como se va a dar de acuerdo a cada uno de los puntos en los que se va a trabajar, para una batería.